¿Qué tal mercenarios? Estamos en un nuevo video para este canal Pero, pero, pero Les quiero comentar para que estoy haciendo esto Les quiero decir de que Pasé toda la noche sacando UIDs literalmente De jugadores Lugares donde nadie había visto Videos de esto Cositas para ustedes Para que puedan ganarse 2400 Cockpoints, ¿vale? Totalmente gratis Para cada uno de ustedes en sus cuentas Yo creo que hay más de 100 UIDs de jugadores No es baneable esto Por si acaso alguien esté se preguntando No, me van a banear después de que Todo el mundo ya lo hizo, no van a banear a nadie ¿Vale? Por cierto, ya Creo que todos, todos los que estuvieron en Discord En la llamada de ayer, en el directo Toditos tuvieron Sus 2400 Cockpoints Todos los que vinieron ayer al directo Tuvieron sus Sus Cockpoints Creo que faltaron unas Unas 50 personas Algo así Porque los demás Se llevaron Cockpoints ¿Va? Pero bien Les quiero comentar de que Pueden usar esto Porque ahorita Literalmente Lo saqué Para ustedes Esto es Por así decirlo Un regalo ¿Vale? Un regalo Por lo que ustedes Escogieron y Dejaron mil likes En el último video Este que les dije Si llega mil likes Pues les voy a sacar UIDs de jugadores A lo loco Bueno También chicos Les quiero comentar de que El día de ayer Me estaban comentando De que están vendiendo en Facebook Estos códigos Bueno Estos UID de jugadores A 10 dólares Vete A la madre ¿Vale? ¿Cómo que vendes 10 dólares Un código Que literal Bueno Un UID Que es público Para todo el mundo Literalmente Yo saqué estos UID De un canal Que tenía Menos de mil suscriptores O sea Ni Dios lo veía Y les quiero decirte Que estuve ayudando En directo Gratuitamente A todos ayer Obviamente Te digo Poco a poco Los que iban cogiendo Se iban yendo Se iban retirando Otros iban volviendo Con más familiares Incluso Había gente viéndome Con Con toda su familia Que jugaba A COG Mobile Me dijeron que todos Pudieron obtener el código Un chico hasta se repitió Siete códigos Es lo que les digo No había necesidad De pagar Para tener esto Que es gratuito Así que Mercenarios Ustedes no Se desesperen Prueben Traten Si les funciona Chido Si no pues Sigan buscando Hubo gente En mi directo Amigos míos Que se rindieron Dijeron No ya no voy a hacer nada Y la verdad Es que cogí Y les dije Oye Oye cabrón Pues inténtalo Inténtalo No llevamos aquí Ni dos horas Y tú ya te rindes Y a la final Lo consiguieron Simplemente quiero decirles eso Lo consiguieron Así que Si hubo personas Que se rindieron Y si te rendiste Tal vez para estos códigos Pues inténtalo de nuevo Si ya no vale Si la página ya cerró O si Yo que se Ya no da más códigos Pues bueno Lo intentaste Es lo que cuenta Pero no cabe la duda De que pudiste haber ganado Dos mil cuatrocientos Cogpoints Aparte de eso chicos Les quiero decir De que hasta donde yo Tengo entendido Hasta que subo este video La página Solo está congestionada O sea Mucha gente Tratando de entrar Se dañó Se cayó el sistema Como las páginas De Cogmobile Y tengo entendido De que van a volver a abrir O sea Una vez Todo esté libre Van a volver a abrir Para dar dos mil cuatrocientos Cogpoints Esperemos que funcione El Google Ending Y el Backending Que no vaya a ser De que Activision O Call of Duty Diga Saben que Ya no vamos a dar Cogpoints En serio Fue muy Pero muy bonito Esto que logramos hacer Entre la comunidad Creo que todito Toda la gente De la comunidad Cogmobile Hoy día Bueno ayer de noche Estuvo en guerra Por coger uno De estos códigos Como cuando eres Un jugador De Como era Respombless Cuando eres un jugador Respombless Y quieres meter tu código Pero ya te han robado Los de Cogmobile Oigan esto Les juro Fue muy Pero muy interesante Ojalá Activision Hiciera eventos Así Por su propia comunidad Y o sea No por un juego Que tal vez Va un poquito Ya a dejar de existir Ojalá Algún día Metan Yo que sea Un personaje Morado Así sea En códigos De nuevo O que metan Alguna arma Fachera Para Literalmente Gratis No creo que Quite las compras O las ventas De Activision Ahora si chicos Yo creo que Me estaría despidiendo Ustedes pueden ver El video a continuación Literalmente Son muchos Pero muchos Códigos Espero que les sirva Espero que les sirva Y les quiero pedir Suscríbete Si no lo estabas Y para las personas Que digan De que Ay es click Bello No funciona O es falso No digan Mamadas mijo Mejor de las Y listo Ahora si Creo que Todo estaría Listo Chao Chao Cuídate Por cierto En directo Voy a estar Mostrando Más UID De jugadores Por si acaso No te cojan Ninguna de estas Aunque ya sería Muy raro Pero creo que Más de mil personas Van a ver este video Así que Si quieres Más UID De jugadores Solamente Pásate el directo Y dime O pídeme ayuda Y también Puedes enviar el UID Para yo Poder ayudarte Un poquito En este tema Así que Bueno Ahora si Me despido Por segunda vez Chao Les dejo con el video Chau 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 Chau